¿Qué recuerda de esas horas? Hombre, eso sí lo recuerdo perfectamente. Nos acostaron a los niños en la casa nuestra y a los, no sé si sería media hora, 45 minutos, nos levantaron, que nos vamos a la Embajada de Paraguay. Por lo opuesto, salimos a la Embajada de Paraguay. Yo no sé si llevarían una maleta, porque nosotros no hicimos maleta, pero sí teníamos, cuando llegamos a la República Dominicana, sí teníamos ropa de cambio. Y nos llevaron a la Embajada de Paraguay, llegamos a la Embajada de Paraguay y la señora del embajador nos acostó en unas camas. Y yo creo que no pasaría más de 15 minutos cuando nos levantaron y nos dijeron, nos vamos a la Carlota. Y entonces nos fuimos a la Carlota. O sea, la escolta, mi mamá, mi abuela, nosotros, la chica que nos cuidaba a nosotros, que también se vino con nosotros, y la escolta. Y en el coche íbamos nosotros sentadas en los transportines, y mi mamá, mi abuela y mi hermana pequeña, en brazos de mi mamá, y delante iba Paoli Chalbó, el jefe de la casa militar y el chofer. Y entonces llegamos a la Carlota, y nosotros sentábamos en los transportines, y yo veía que mi mamá lloraba y miraba el reloj, y lloraba y miraba el reloj, hasta que en un momento dado, mi abuela le dijo, hay que salir del coche, porque ya, entonces, claro, llorando, mi mamá hizo, íbamos a salir, pero en ese justo, en ese momento, vimos a los lejos una cantidad de lucecitas, y entonces nos quedamos esperando, entonces vimos llegar todo el séquito de mi papá, las motos, los coches, todos llegaron. Entonces mi papá se bajó del coche, y nosotros nos bajamos. Cuando abordan el avión, ¿cuál fue esa despedida, esa última palabra de su padre, con esas personas que lo estaban escoltando, para salir del país? Mira, mi papá salió, por eso a mí me da mucha rabia, y después he dejado de tener rabia, porque digo, bueno, la ignorancia es muy atrevida, y la gente ignorante es la que más habla, desgraciadamente, eso también lo he aprendido en la vida, pero he oído cada cuento de cómo salimos nosotros de Venezuela, es impresionante. La verdad fue, que llegó mi papá con su escolta, se formó la escolta, como cuando mi papá salía a algún viaje, ahí. Yo me acuerdo que lo llamaban los media blanca, la policía militar, todo, porque en aquel entonces era la policía militar, policía normal, los motoristas, todo el mundo formado, y todo el mundo diciéndole a mi papá que no se fuera, y llorando, que eso te impresiona, porque ver un tío, un niño de un tío con uniforme, llorando, pues te impresiona. Y eso sí se me quedó grabado, yo te juro, cierro los ojos, y veo la cara de todas esas personas, de todos esos hombres, de bigote, patilla, gorra, llorando, y dice, aquí tiene que estar pasando algo muy gorro. ¿Y cómo describe esas horas de vuelo? ¿Qué ambiente había allí? Mira, yo me acuerdo de doña Lola, que era la mujer de Gutiérrez Alfaro, el que era ministro de él, que me trajo a mí al mundo, y que era ministro de sanidad. Eso es lo único que me acuerdo, doña Lola dando unos gritos horrorosos, llorando, pero a gritos. De resto, nada, todo el mundo sentado, los hijos de Fortunato Herrera, que venían en el avión, bueno, venía Fortunato Herrera, su mujer y sus hijos, en el avión, también me acuerdo, porque como éramos niños, pues nos levantábamos, íbamos de un asiento a otro, y todo eso, pero el resto, tranquilo, hasta que aterrizamos en la República Dominicana. Y después de la República Dominicana, viene la vida en España, esa vida fue... No, no, después de la República Dominicana, estuvimos en la República Dominicana, no sé si dos o tres meses, y de ahí pasamos a Estados Unidos. ¿Cómo fueron los días justamente en esas naciones que no son ya las de ustedes? Tienen, mantienen algunos privilegios, ya están totalmente desprovistos de la política, porque usted reseñaba que no sabía que la vida de los demás no tenía quizás el ser hija de un presidente. ¿Cómo se vive esos meses en Dominicana? ¿Cómo se pasan esos meses en Estados Unidos? Yo no digo que yo no sabía que la vida de los demás, porque tonta, no he sido nunca, lo dejé en la cuna cuando nací. No que no supiera que sino que yo, mi vida, era la de la hija de un presidente, y me había tocado nacer ahí. ¿Me explico? No había otro mundo. Es como si a ti te toca nacer en Nueva York y a otro le toca nacer en las surdes. Pues bueno, a uno le ha tocado aquí y al otro le ha tocado allá. Y yo, para mí, mi vida era ser la hija del presidente. Punto. Hacemos una breve pausa para escuchar algo de música del Circuito Éxitos y al regreso continuamos con esta conversación en nuestra sección Testigo de Excepción, hablando con Margot Pérez Jiménez, la hija del dictador Marcos Pérez Jiménez sobre el derrocamiento el 23 de enero del 58. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. en mother. Sanosis. Fin. Gracias por ver el video 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 Sonidos en primera fila Testigo de excepción Y seguimos conversando en esta sección Testigo de excepción Sobre el derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez El 23 de enero de 1958 Con su hija Margot Pérez Jiménez La hija del dictador ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia cuando toca el exilio? ¿Hay privilegios todavía o los pierden completamente? No, no, en la República siempre hay privilegios Siempre Primero porque hay un nombre detrás Y a la gente le puede gustar o no gustar Pero hay privilegios Siempre Mi padre estuvo en la cárcel Ahí sí, en Estados Unidos No tuvo ningún privilegio Ahí sí se quebró el privilegio Pero aparte de eso La vida pues siempre tiene unas diferencias Y entonces nosotros vivimos allá En Estados Unidos Hasta que a mi papá Lo pusieron preso Cuando Que se dice Yo te digo lo que yo oía Porque yo no estaba metida en política Ni estoy metida en política Yo oía lo que se filtraba Pues hubo un acuerdo Según se dice De Betancur con Kennedy Y entonces pues En Estados Unidos Trataron a mi papá Fatal en la cárcel Mi papá entró Con 92 kilos Y nueve meses después Salió con 56 Porque le tiraban La comida por debajo de la puerta Pegaba en la pared Y se derramaba todo Lo desnudaban Y lo sacaban a caminar Por el patio En la madrugada Entonces nosotros Cuando decidieron Los americanos Mandar a mi papá a Venezuela Teníamos horror Porque dijimos Los matan allá Porque si los americanos Lo han tratado así Pues a mi papá En Venezuela lo matan Y no Fue todo lo contrario Los venezolanos Que eran sus enemigos Lo tenían Yo por lo menos En la modelo Cuando iba a visitarlo Cuando iba a visitarlo Lo tenían en una casita Dentro de la cárcel Donde él estaba Custodiado por una policía especial Pero en una casita Dentro de la cárcel Y mi papá estaba muy bien Estaba en la cárcel Pero estaba bien Ahí nadie Ni lo maltrató Ni nada Nada Marco Recuerda Recuerda Ese día El 23 de enero Del 58 Y ha dicho Que a partir de ese momento Empezó usted A emprender A aprender De la vida A aprender Que quizás Eso que usted asumía Como normalidad No era Tal De ese punto En adelante ¿Qué es para usted El 23 de enero Del 58? Un despertar Para mí Particularmente Un despertar Y en el fondo Doy gracias Siempre digo Doy gracias A los adecos Que nos sacaron de allí Porque Si a lo mejor Hubiéramos seguido ahí Yo hablo por mí Por mi boca A lo mejor Yo hubiera sido El ser más tonto del mundo Porque no hubiera sabido Lo que es el mundo Ni lo que es enfrentarte A la gente Ni lo que es ver A través de la gente Yo aprendí Que los amigos No son ni tan amigos Y los enemigos No son ni tan enemigos Eso es el ser humano Según sea Según responda Y tu deber Como persona Es conocer Al que tienes enfrente Eso lo aprendí yo A partir de ahí Por eso digo Para mí El 23 de enero Agradezco a los adentros Porque si no Lo que yo he aprendido En esta vida Y nacemos para aprender Porque no nacemos Para otra cosa No somos turistas De la vida Lo que yo aprendí Lo que he aprendido En esta vida Parte del 23 de enero Tenía usted Apenas 11 años Para cumplir 12 ¿Guardó resentimiento En algún momento? He guardado resentimiento No rencor No odio Lo dije en la última entrevista Que me hicieron Yo tengo ahí Un sentimiento encontrado Mi papá Amaba profundamente Venezuela Y era lo que Él te transmitía Y yo Muchas veces digo Los venezolanos Tienen lo que se merece Pero después Digo No No Porque nadie Se merece lo que tiene Y mi papá Quería mucho a Venezuela Y a mi papá Le hubiera destrozado Haber visto Como A lo que ha llegado Venezuela Entonces Es un sentimiento Encontrado ¿Sabes? No No sé Hay veces Es que sentir Me da mucha lástima Porque sí Porque me da mucha lástima Los seres humanos Todos Venezolanos Africanos Lo que sea Me da mucha lástima Pero también No se me olvida Todo lo que pasó Mi papá Que ahora Es que se está Empezando a reconocer Pero Porque Porque no lo conocieron O sea Se ha conocido El personaje Pero nunca la persona Usted Tenía 11 años En ese momento Dijo que a partir de allí Empezó a aprender De la vida ¿Cómo fue ese momento De empezar a enfrentarse Con Esa figura Que para los venezolanos Representó una cosa Pero para usted Era su padre ¿Tuvo quizás Encuentros En los que Vio ese rostro Que quizás era ajeno A usted En la figura De la hija Del dictador? No Yo mi padre Era mi padre Y el personaje Era el personaje Siempre Yo Había una cosa Que no entendía Que era el por qué Salimos de Venezuela O sea No lo tenía claro Sé cómo salimos Sé lo que pasó Pero no sabía Y entonces Ya yo Mujer Era Yo que sé 25 años 30 años En unas navidades Me senté yo En el suelo Al lado Estaba sentada En una silla Y yo me senté En el suelo Al lado Y él Siempre Empezaba Anécdotas De Venezuela Cosa de cuando Él era joven Siempre hablaba Y entonces En un momento Le pregunté Papá ¿Por qué Salió de Venezuela? Y entonces Me dijo Margot Porque se alzó La escuela militar Y yo Para poder Controlar la escuela Militar Hubiera tenido Que fusilar Por lo menos A un par de chicos Y ahí quedamos Después Con los años Después de muerto Él Y eso Claro Lo he entendido más Él no era así Mi papá No era así Entonces no podía actuar Contra su forma de ser ¿Le ha sido incómodo El ser nombrada Como Margot Pérez Coma La hija del dictador Pérez Jiménez? No No es Margot Pérez Es Margot Pérez Jiménez Porque ese apellido Se unió En Estados Unidos Por Por Porque mi papá Tenía Muchos Muchos hijos Fuera del matrimonio Y todo el mundo Se apuntaba A ser hijos Que algunos es verdad Porque yo tengo A mi hermana Mónica Que es verdad Porque hemos hecho el ADN Pero Se apuntaban Entonces Ellos unieron Para las cuatro hijas Legítimas Que fueran Pérez Guión Jiménez Nosotros Las cuatro somos Pérez Jiménez Chalbo No Pérez Chalbo Sino Pérez Jiménez Chalbo Entonces Ah no A mí no me ha molestado En absoluto La hija Mira yo desde Desde los once años Estoy oyendo La hija del dictador La hija del ladrón La hija del asesino En la vida No te toca nada Que tú no quieres Que te toque A mí me pueden decir Como se dice aquí Barriga verde Tripas azul En mi cara Yo me sonrío Además te digo Disfruto muchísimo Con las entrevistas Con los comentarios En contra Me lo paso pipa Me leo todos los comentarios Que hablen mal Me encanta Margot Queremos agradecerte Por habernos regalado Estos minutos Para poder Contar en primera persona Siendo testigo De excepción No son muchos Quienes pueden decir Que estuvieron allí En un momento Tan importante Para la democracia Venezolana Ese 23 de enero De 1958 Pues una de las personas Que vivió En un rol Además Protagónico Ese día Fue usted La hija Del dictador Marcos Pérez Jiménez En su momento De derrocamiento Esa fecha Tan recordada Por los venezolanos De la que se acaba De celebrar Un nuevo aniversario Gracias por estar Con nosotros Gracias a vosotros 941 minutos De la mañana Y a esta hora Nos corresponde Hacer publicidad Y les hablamos De la clínica